Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noticias Famoleras. El día de hoy estamos en entrevista con Omar Arellano, futbolista de la Liga del Balón Piel Mexicano y actual campeón de la primera temporada. Buenas tardes Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo en esta entrevista. ¿Cómo estás Elena? Buenas tardes, muy bien, gracias. Eso, excelente, muy bien. Oye Omar, vamos a hablar un poquito, quisiéramos que nos contaras desde tus inicios hasta lo que estás haciendo el día de hoy, te voy a hacer una serie de preguntas, pero vamos a abarcar desde el inicio hasta ahorita, ¿te parece? Claro que sí, por supuesto. Tienes ya muchos años en tu carrera como futbolista, ¿nos puedes contar un poquito de dónde nació tu interés en el fútbol? Creo que ya todos sabemos un poco, pero cuéntanos. Sí, mira, son ya casi 17 años desde mi debut. Bueno, pasé, mi debut fue en Pachuca, posteriormente Chivas, Monterrey, Toluca, UDG, Tampico, estuve un año y medio en Costa Rica, después regresé al fútbol mexicano a Querétaro, actualmente estoy en Chapulineros. ¿Qué podría decir de qué fue lo que despertó mi interés? Pues bueno, yo creo que lo vas a saber perfectamente y la gente lo va a saber, ¿no? Por la dinastía, por lo que ha sido la historia en los Arellano y desde que tengo memoria siempre fue ir con mi papá al entrenamiento, siempre fue estar cerca de él, obviamente en la familia son súper futboleros. El único que jugó de mis tíos fue mi papá, pero de los hijos de mi abuelo, perdón, fue mi papá, pero todos o la mayoría jugaban fútbol. Son muy futboleros, por supuesto son chivas, pero desde ahí yo siempre fui muy apegado a ellos, a la familia de mi papá. Por supuesto a las dos, pero en este caso por el fútbol siempre había más apego hacia los Arellano. Sí, claro, me imagino que crecer entre ese ambiente pues obviamente despierta el interés, las ganas y esa ilusión de seguir aportando al apellido y al deporte. Sí, mira, no es sencillo porque por supuesto, mira, mi abuelo consiguió seis campeonatos, mi papá le tocó conseguir uno. A mí, digo, desgraciadamente no tuve la fortuna o la oportunidad de conseguir alguno. Me quedé cerca, pero no se pudo. Pero te digo, no es fácil porque pues esté el apellido. Entonces, no pesa, pero hay que guardar un respeto, hay que guardar esa jerarquía que dejó mi abuelo, esa jerarquía que dejó mi papá. Hay que hacer las cosas bien, hay que ser respetuosos, hay que ser profesionales y dedicados a lo que viene siendo el fútbol. Yo creo que es una de las partes que a veces no entendemos como futbolistas. Pero, pero bueno, fin de cuentas, ya pasaron bastantes años. Ahora yo tengo un hijo chiquito que está ahí, parece que le gusta y tiene, tiene ese gusto por el fútbol. Esperemos que sí, digo, aún es muy chico, pero, pero bueno, es coordinadito y juega fútbol bastante bien. Ah, ok. Tal vez más adelante lo veamos a él y hasta nos toca entrevistarlo también. Probablemente sí, sí le gusta mucho el fútbol. No es porque sea mi hijo, pero es coordinado y tiene idea, tiene idea. Ya desde chiquito se ve si les va a gustar o no. Ya después, en un futuro, si son dedicados, si son profesionales, a veces llegan más los profesionales que los que tienen condiciones o por lo regular, los que son más profesionales. Sí, pues sí. Bueno, y luego le traen la sangre, o sea, muy probablemente por ahí, por ahí vaya, ¿no? El, el cariño y, y las ganas también. Esperemos que sí, yo te lo repito, es, es muy chiquito, hasta tiene ocho años, pero, pero bueno, lo, lo que yo le puedo ayudar, por supuesto a mi papá también, que es, es mi entrenador, tiene más experiencia que yo, bueno, trataremos de, de impulsarlo y de que haga las cosas bien. Claro, por supuesto. Oye, Mara, ahorita me acabas de, de mencionar, eh, acerca de, de tu recorrido en los diferentes equipos. Eh, ¿qué me puedes contar o qué nos puedes contar? ¿Te acuerdas qué sentiste, cómo fue para ti debutar en Primera División con los Tuzos del Pachuca? Sí, claro, mira, son, yo creo que hay, hay fechas que no, no se van a olvidar, ni en el fútbol, yo creo que es la fecha de tu debut, eh, ni por quién entras, ni al qué minuto, ni contra el rival, yo creo que esas cosas se te quedan grabadas, y yo lo recuerdo, y para mí es como si fuera ayer, eh, me acuerdo que fue la, la segunda vez que salí a banca, estaba Rubén Omar Romano entrenador, en Pachuca. Eh, esa semana tenía, teníamos partido de Libertadores. Fue cuando, cuando llevaron a, no sé si te acuerdas, llevaron a, me parece que estaban, cuando fue Cardoso, el Pony, estaba Borghetti, tenía un equipazo. Entonces, ese día le dieron descanso a muchos de ellos, porque había un partido importante de Libertadores, y bueno, a mí me dieron la oportunidad de salir a la banca. Faltaban, no sé, 10 minutos, y se lastima, se lastima Mariscal, que era el lateral derecho. Eh, no había otra, no había otro jugador, eh, con las condiciones como para cubrir esa, esa posición. Fíjate, el marcador iba 1-1, estaba apretado al partido, pues era contra América, en el Azteca. Wow. Eh, yo, digo, la verdad, no estaba nervioso, porque pues uno tiene que estar, uno tiene que estar preparado. Pero, en el momento que me llama Rubén, eh, ahí me cayó el 20, ahí fue cuando dije, bueno, ya, se cumplió mi, mi objetivo, que era llegar a primera división, que era jugar en primera división, y en cuanto toqué la primera pelota, se fueron los nervios, empecé a disfrutar, y te repito, jugué 10 minutos, más el agregado, yo creo que han de haber sido unos 12, 14 minutos, por ahí, más o menos. Eh, pero, pero sí, son momentos que no se te olvidan, ni ese, ni cuando fue tu primer gol, por supuesto, de selección, ni hablemos, el primer partido, el debut, los compañeros, por el, por el compañero con el, por el que entraste, yo creo que son momentos muy bonitos, son con los momentos que te tienes que quedar, por supuesto, y, y agradecer, ¿no?, que, que, que tuve la oportunidad, y, y la dicha, ¿no?, de, de, de poder hacer lo que más me gusta, que es el fútbol. Claro que sí, muy, muy padre, muy padre lo que nos cuentas, este, se siente, nos transmites que estuvo, pues, excelente, me imagino que son los 12, 13 minutos de tu carrera que, como tú mencionas, no se van a olvidar, los demás, emoción, por estar, y sobre todo, en el escenario en el que debutaste. Mira, Elena, soy muy serio, pero, trato de, de abrirme un poquito más, y poder transmitir, ¿no?, esa emoción que tal vez por dentro no puede externarte tanto como yo quisiera, pero, pero sí, sí son, son momentos que a veces hasta se le hace un nudo a la garganta a uno, porque son, esos buenos momentos son los que hay que disfrutar, son tan pocos a veces en la vida que hay que disfrutarlos, y a veces no nos damos cuenta, pasan, y uno ni siquiera le da ese valor, ni siquiera le da ese, contigo ese valor, entonces, yo estoy muy agradecido por una u otra razón estoy aquí, pero hoy estoy contento con mi carrera, tengo 17 años, pues se dice fácil, pero, pero pues ha sido mucha, ha sido mucha lucha, ha sido momentos muy malos, han sido momentos buenos, han sido momentos regulares, goles, lesiones, etcétera, muchas cosas, compañeros, partidos importantes, partidos malísimos, son cosas que, que a uno lo hace madurar, que a uno lo hace valorar, por supuesto, el fútbol, y ser más respetuoso, porque creo que hoy en día se ha perdido esa parte, hoy así, hoy el fútbol es más mercadotecnia, hoy el fútbol es más negocio, y se ha perdido esa, esa, esa parte, ese amor, ¿no?, al equipo, ya no hay jugadores que duren 10 años en un club, ya no hay jugadores que, que tengan cierta, cierta identidad con el, con el mismo, se ha perdido esa parte y, y bueno, yo creo que es parte de, de lo que, de lo que, digo, son cosas que no desconozco mucho, pero no sé si tengan mucho que ver el, las redes sociales, mucho que la globalización, ¿no?, de, de, del mismo fútbol, eh, antes no se veían tantos partidos, por ejemplo, ahorita está jugando Argentina y lo puedes ver, antes no podías ver un partido eliminatorio de Sudamérica, hoy, no sé, eh, las cifras que se manejan son una locura, pero bueno, me da gusto también, ¿no?, por, por, por los jóvenes, pero sí se ha perdido esa parte que, que es el cariño y el, y el amor a los, a los colores, como decimos, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ahorita que me hablas acerca, precisamente, del amor a la camiseta, del amor a los colores, del amor a la institución, tú tuviste, a mi parecer, y al parecer de muchos, de muchos seguidores, tus mejores momentos con el rebaño sagrado. ¿Qué nos podrías comentar acerca de tu, de tu etapa, de tu paso por las chivas rayadas del Guadalajara? Mira, voy a contar una anécdota rapidísima, porque mucha gente no la sabe. Yo a Chivas llego porque Landín se va a Morelia. Landín iba a Chivas ese verano, el 2007. Pero creo que Morelia es un ofrecimiento mayor a Pachuca y se va, se va a Morelia. Entonces, a mí ya me querían, desde hace tiempo, yo me fui más joven, y es por eso que yo llego a Chivas, porque Landín se va a Morelia. O sea, fue... Sí, yo llevo una gran relación con Landín, y a veces, una vez se lo comentó, le dije, oye, flaco, así le digo de cariño, ¿no? Gracias a que tú te fuiste a Morelia, yo llegué a Chivas. O sea, es, te repito, mucha gente no lo sabe, pero es un dato ahí, ¿no? Para que la gente sepa el por qué llegué a Chivas. Digo, ya había interés, pero bueno, lo que me preguntan, tu pregunta, contestando tu pregunta, me desvíe un poco, pero yo diría que llegué muy joven. Sí me hubiera gustado llegar más maduro, sí me hubiera gustado llegar un poquito más, más completo, pero bueno, las circunstancias se dieron, y yo los casi seis años que estuve en Guadalajara, los casi seis años que estuve en Chivas, te puedo decir que me entregué 100%. Te repito, habrán sido buenos momentos, malos momentos, lesiones, lo que tú quieras, lo que tú me puedas decir, me puedes cuestionar lo que tú quieras, pero que yo me haya entregado, que yo haya dado todo por eso, eso sí no lo puedo negociar, eso no, eso no me lo pueden cuestionar. Aún con agucheos, aún con lesiones, yo siempre intenté estar ahí, y sí lo disfruté mucho, sí creo que tuve tres etapas muy buenas, que fue al inicio con el Chepo, después con Efraín Flores, y después con el Güero Real. Bueno, sí me tocaron muchos entrenadores, pero yo creo que esos tres momentos, con esos tres entrenadores, que respeto y les tengo un gran cariño, fueron los mejores momentos que tuve en Guadalajara. Muy bien, muy bien. Sí, pues sí es cierto, sí, lo que tú comentas, tal vez llegaste, como tú comentas, muy joven, tal vez no te sentías tan maduro futbolísticamente como tú mismo nos haces la referencia, pero al menos personalmente yo sí creo que fueron más los momentos buenos que los momentos no tan buenos. Sí, sí, o sea, como te lo dije en el principio de la entrevista, Chivas es una institución, pues, mis respetos, y sí fue muy bueno lo que tuviste con ellos, por eso quiso hacerte la pregunta específicamente de ese equipo, porque, por ejemplo, has estado en varios equipos del fútbol mexicano, como nos comentaste al inicio de la entrevista, ¿qué nos pudieras comentar tú a grandes rasgos de cada club en el que estuviste? ¿Cómo te sentiste en cada uno? ¿Qué club sientes tú que tuvo la mejor versión de Omar Arellano? Bueno, mira, tendríamos que hacer un programa de tres, cuatro horas para hablar de cada uno, pero resumiendo, primero agradecido, siempre con todas las instituciones, siempre hay un cariño, me ha ido bien o mal, siempre va a haber un agradecimiento total, porque te dejaron continuar con tu carrera, con tu sueño, que es ser futbolista, que es ser profesional. Después, bueno, Monterrey es una institución de primer nivel, Toluca, ni se diga, Pachuca, por supuesto que fue como mi segunda casa, ahí no me formaron, no solo como futbolista, sino como persona, porque ganan esas herramientas. Entonces, yo intenté dar mi mejor versión, circunstancias, porque a veces no todo depende de uno, uno puede andar bien, pero si el equipo no anda mal, para no entrar en detalles, digo, son circunstancias, ¿no?, que pueden darse para que tú tengas tu mejor versión. Entonces, en UDG, la institución, tú sabes, tiene mucho historia en Guadalajara, la universidad, es un equipo que tiene mucha afición, parece que no, pero tiene mucha afición en Guadalajara, en Tampico, por supuesto, ni se diga, es una afición muy brava, Costa Rica, me tocó quedar campeón dos veces, ahí, fíjate que ahí en Costa Rica es donde me regresó ese, porque uno a veces, por circunstancias también de la vida o del mismo futbol, uno a veces pierde el gusto de ir a entrenar, de hacer lo que a uno le gusta, y no digo que esté bien o que esté mal, pero pasa, y le pasa a muchos jugadores, son pocos los que no. Yo te podría mencionar a dos que a mí me ha tocado ver, y que creo que son los únicos dos en historia que son Messi y Cristiano, yo creo que son los únicos dos que se han mantenido en el mismo nivel, desde que debutaron hasta la fecha, creo, son los únicos, tienen bajones, buenos momentos, malos momentos, pero en Costa Rica encontré esa parte que era mi gusto, otra vez por entrenar, por jugar, te repito, me fue bastante bien, yo le tengo mucho cariño a la afición herediana, por supuesto a la institución en general, y tengo muchos amigos allá, me fue bastante bien. Yo creo que, te repito, intenté dar mi mejor versión, pero creo que en Guadalajara, un lapso en Toluca, y ya en Costa Rica, y para la fecha es donde mejor me he sentido, mentalmente más maduro, más completo, disfruto los entrenamientos, voy con gusto, me despierto con ese deseo de ir a entrenar, termino mi partido, por ejemplo este sábado que vamos contra halcones, y ya quiero jugar el siguiente, o sea, estoy en ese canal, digo, ya tengo 34 años, pero bueno, lo que me pueda alcanzar, lo estoy buscando disfrutar y hacerlo muy bien. Claro, claro que sí, y qué fortuna, me imagino que como jugador, es una alegría, una suerte, o un éxito de seguir tu carrera, tú mencionas ahorita, ya tengo 34 años, tal vez no puede ser mucho, pero hay jugadores que no llegan a esa edad, o que no llegan con esa mentalidad, con esa alegría, con ese júbilo que tú nos mencionas, entonces, pues qué padre, y qué fortuna la tuya de poder seguir haciendo lo que te gusta, y hacerlo de una forma excelente, y poder seguir pensando en seguir haciéndolo, entonces, qué fortuna la que tienes tú como jugador. Digo, es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Valoré mucho el fútbol, lo que te da, lo que te quitas y no lo valoras también, es, yo creo que hay que mantener un equilibrio, ¿no? Hay que ser, hay que ser, te repito, respetuoso con esa parte, pero sí, estoy de acuerdo contigo, creo que hay gente, bueno, compañeros de mi categoría, que ni siquiera llegaron, o compañeros que se retiraron los 30, o que ya no tienen equipo, o están buscando, no es fácil, voy con el tema de, te repito, del, lo que te comentaba, ¿no? Del negocio, mucho extranjero, no estoy en contra de eso, pero sí creo que hay mejores mexicanos, creo que hay más talento mexicano, de, de lo que puede venir de fuera, entonces, yo en eso sí no estoy de acuerdo, creo que deberían de darle más oportunidad a los jóvenes, digo, yo ya no, yo ya tengo 34, pero sí de repente se quedan estancados jóvenes de 20, 22 años, que no tienen cabida en un, en un primer equipo, porque no le dan su, no le dan oportunidad, porque viene un extranjero, que no creo que sea mejor que el mexicano, pero bueno, son otros, son otras cosas, nos desviamos un poco el tema, pero sí es importante mencionarlo, y respecto a, son 17 años que, se dice fácil, como te dije al comienzo, pero, yo, yo los he disfrutado hasta los malos momentos. Claro que sí. Omar, ahorita nos comentabas de tu estancia en Costa Rica, por ejemplo, tú saliste del país para estar en España, en Costa Rica, ¿cómo, cómo te sentiste, cómo fue ese cambio para ti, de irte de, de una liga, de una, de una, de un país a otro, este, ¿cómo te sentiste también, en haber escrito tu nombre, en, en la historia, por así decirlo, de los jugadores que pueden, o tienen la, la fortuna, el éxito y el buen fútbol para emigrar a otro país? Mira, lo de, lo de España, qué bueno que lo, lo comentas, nunca me fui, no sé por qué se manejó, nunca supe por qué se, se manejó esa, esa, esa noticia, pero nunca acepté, porque las condiciones no eran las que yo creía que eran las correctas. Sí, sí hubo un acercamiento, lo tenía, era la segunda B, pero, pero nunca se concretó nada, nunca, nunca viajé, nunca estuve por allá, y fueron, fue ese, fueron dos, tres meses que me quedé sin, sin jugar, y después me fui a Costa Rica. Yo llegué a Costa Rica porque yo conozco bien a Jafet Soto, él estuvo, es un, él fue un gran, fue un gran jugador y, y, y es un gran tipo, tengo una gran amistad con él. Él me llama, me llama un amigo de mí que, que, que a veces me ayuda en temas contractuales, en temas de ese tipo, y me dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa que vengas, quiero ver cómo estás físicamente, sé que tienes sin jugar tres, cuatro meses, pero tienes uno o dos meses para ponerte a tono y damos que paso, sin problema, me fui, eh, no fue fácil, porque es diferente el del fútbol costarricense, eh, es más choque, es más lucha, si hay dos, tres equipos que intentan jugar, que son Zapriza, La Juelense, el mismo Herediano, donde me tocó estar, pero en general es querer ganarle a los grandes, a eso aspiran, eh, como, como en México, ¿no? Yo creo que, o en todos los países. Entonces, era mucho contacto, era mucha, me costó trabajo, después uno se adapta, uno se va adaptando al fútbol, se adaptan, uno se tiene que adaptar a las condiciones, y me fue bastante bien, de hecho, terminé jugando de volante, jugué de volante, jugué de, todas las posiciones jugué en Costa Rica, y me fue bastante bien, digo, conseguimos dos campeonatos, me siento muy orgulloso, porque, eh, sé que es una institución que, que ha luchado para estar ahí, donde está, y lo merece, es una, es una institución de la cual te enamoras, así te lo digo tal cual, en cuanto llegas, porque es un, es un club menospreciado en Costa Rica, lo digo con todo respeto, por, por los otros grandes que son Zapriza y lo que es Salajuelense, y Herediano no le pide absolutamente nada a nadie, es un equipo de primer nivel, es un equipo que, que ha estado ahí, que tiene veinti, veintiocho, veintinueve campeonatos, me parece, y está ahí, está ahí, está luchando por ser el más ganador en Costa Rica, pero, pero sí me fue bastante bien, tengo grandes amigos, fue una experiencia muy buena para mí, futbolísticamente, personalmente también, te digo, me reencontré en muchas cosas, y, hoy, ya cretaro, hoy estoy en Chapulvineros, y, también campeón, ¿no? Eso es, a veces, se dice fácil, ¿no? Quedar campeón, pero es muy complicado, no es, no es tan sencillo, y lo vemos en, a nivel mundial. Claro. Tu último, tu último club, en la Liga MX, fueron los Gallos Blancos del Querétaro, si no estoy equivocada, ¿cómo, cómo te fue, este, en Querétaro, qué tal el club, la afición? Bien, mira, el, yo te puedo decir que mi, mi, mi paso por Querétaro fue, fue bueno, desgraciadamente, llegó la pandemia, veníamos de hacer un gran torneo, de estar, llegar a cuartos de final, nos eliminaron ahí por una expulsión, me parece injusta, no nos alcanzó para, para anotar otro gol, eh, posteriormente, vi en el segundo torneo, con el profe Bucetich, íbamos bastante bien, empezó la pandemia, entonces, pues, automáticamente se acaba, eh, el torneo, y reinicia hasta julio, eh, sí jugué, me fue bien también con, con, con Alex Diego, entrenador, después llegó el Piti, no calificamos, bueno, eh, la verdad, es una gran institución también, yo creo que el problema es que, el problema de Querétaro, y lo digo con mucho respeto, eh, para los dirigentes, es que hay mucho cambio de jugadores de torneo a torneo, y eso hace que el equipo sea inestable, creo yo, desde mi punto de vista, tal vez esté mal, y hay mucho cambio de entrenador, y lo compran unos, lo compran otros, se vende, no se vende, la pandemia, yo creo que ese es el problema de Querétaro, hay una gran afición, la gente ya se identifica con el equipo, que eso, que eso no es fácil, y entonces, yo, yo lo único que diría de Querétaro es que tienen que darle continuidad a los jugadores, hacer un buen proyecto a largo plazo, y tiene todas las condiciones, Querétaro, para ser un equipo, eh, protagonista, no digo de los grandes, porque es complicado, ¿no? Vemos el caso de Tigres y Monterrey, por más que ganen campeonatos, es difícil que los, que los puedas comparar, ¿no? Con Guadalajara o con América, pero pueden ser protagonistas si, si, si se lo proponen. Sí, claro, la falta de continuidad siempre afecta en, en el funcionamiento y en los resultados, tienes toda la razón. Después de que, de esto que nos comentas, se viene la pandemia, fue un, un cambio para todos los clubes, se presentó una nueva oportunidad, este, en la Liga del Balompié Mexicano. ¿Qué fue lo que te hizo decidir llegar o apostar por el Club de Chapulineros de Oaxaca? Mira, eh, la, la realidad es que ya, ya habíamos tenido un, 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 este, un acercamiento, eh, de cariño le decimos, eh, le decimos Chema, eh, ya habíamos tenido un, un, este, un acercamiento, perdón, si estaba en el semestre. Sí, sí, claro, no te preocupes. El acercamiento que terminé al torneo anterior de, con Gallos, tenía, tenía un compromiso y que, se dieron todas las, las condiciones para que yo pudiera llegar, pero, te repito, ya habíamos tenido un acercamiento desde junio del año pasado. Eh, yo tenía mi contrato concreto y, bueno, la idea era que yo siguiera en la Liga MX. Por circunstancias, no se dio, no entré en planes, se me dio esta oportunidad, quedamos campeones, eh, la Liga, la Liga continúa porque tuvo un gran impacto esas finales. Y, bueno, aquí estamos. ¿Cómo te sientes en esta institución, en esta Liga? Eh, y qué, qué se siente primera temporada y quedar campeón? Mira, estoy contento, aquí en Oaxaca, soy muy contento, honestamente. Eh, sí, la Liga está, está comenzando, está agarrando fuerza, pero, es una empresa, es una institución que es muy seria, que, que muchos equipos de ascenso, que muchos equipos, eh, digo yo, en primera división ya es, ya hay una estructura más sólida, pero en ascenso sí, de repente, vale un poco. Ya quisieron muchos equipos tener la seriedad o, o tener las condiciones que tiene esta empresa, que es, que es la que nos respalda, y nosotros, que somos chapulineros, que, que, que somos los que jugamos. Pero, eh, te repito, me siento muy contento, muy agradecido también, como te, como te lo dije hace rato, con todas las, las instituciones. Y, y, y bueno, la única manera de, de, de mostrar ese agradecimiento, pues, es en la cancha. Y, eh, a mí me costó adaptarme, porque era sintético, otra vez la cancha, eh, tenía poco tiempo para prepararme, porque eran las finales. Pero me adapté rápido, aparte, pues, mi papá es el entrenador, él me conoce bien, yo sé que, yo sé que es lo que quiere, yo sé cómo, yo sé cómo trabaja él, yo sé que es lo que él necesita, y, y él me conoce, entonces, sabe dónde explotarme, sabe dónde, dónde dejarme. Entonces, digo, vemos, separamos esa parte, ¿no? Padre, hijo, entrenador, jugador. Pero, pero por esa parte, fue, fue más fácil mi adaptación al equipo. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de tu club, a corto y a largo plazo? Por ejemplo, ahorita están segunda temporada, se encuentran de líderes generales nuevamente, ¿crees tú que puedan volver a ser campeones? ¿Es uno de esos objetivos, a corto, a largo plazo? ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, mira, definitivamente el equipo tiene potencial para, para defender el campeonato. Realmente, cada vez se complica más, porque ya nos conocen, porque se van reforzando otros equipos, porque van trabajando, por supuesto, pero la base que tenemos, te puedo decir que es un, es un equipo muy completo, mucha experiencia, obviamente, es mi papá, pero lo tengo que decir, es un tipo preparado, es un tipo ordenado, que, que le gusta esa parte, ¿no? Ser ordenado, primero atrás, para adelante después, por supuesto, la directiva nos está exigiendo ser el primero, porque a nosotros nos cumplen, como te lo dije, ¿no? Son muy puntuales, son muy, son muy respetuosos, en todos los aspectos, es un, es un que no le pide nada a nadie, entonces, sí, el primer objetivo, por supuesto, es hacer la mayor cantidad de puntos posibles, por supuesto, cada primer lugar, ese es el primer objetivo, posteriormente, bueno, vendrán las finales, pero sí, claro que, está en, está en la cabeza de todos, y yo creo que estamos en el mismo canal, el, el defender el título, porque, no es fácil, no es fácil, también te lo comentaba, ¿no? Así sea en, así sea en el barrio, así sea, en la Liga MX, así sea en el, en la Liga de Argentina, no es fácil quedar campeón, hay muchos factores que se tienen que dar, hay muchas cosas que se tienen que, que plasmar en la cancha, hay muchos, tiene que haber una, una armonía, hay muchas cosas, ¿no? que, que hacen a un equipo distinto, hacen a un equipo que sea, que sea ganador, pero creo que Chapulinos tiene esa, esa parte, ¿no? para ser, para poder ser, bicampeón. Claro, claro que sí. ¿Qué mensaje le podrías mandar a la afición de la Liga del Balampié mexicano, y de los Chapulineros, de Oaxaca específicamente, ¿qué pueden esperar ellos de, de ti como jugador, de tus compañeros como equipo, para, para esta temporada, y las que siguen? Bueno, creo que, mira, obviamente por la pandemia, no han podido asistir al estadio, hoy, te puedo decir que, que ya tenemos, luz verde del, del municipio, me parece que ya dieron, eh, ya permitieron acceso a, a mil aficionados, eh, entonces eso, eso es bueno, que, que empecemos a regresar a, a, a la normalidad, a poder asistir a eventos, eh, masivos, eh, por supuesto eventos de fútbol, y, bueno, ¿qué puedo decir a la gente? Que, que siempre, eh, que siempre es bueno, eh, su exigencia, que siempre es bueno, eh, que se manifiesten, que, que en su punto de vista, eh, por supuesto que nos apoyen, que, que lo tenemos presente, y que valoramos ese, ese esfuerzo, ¿no? La gente que, que ha ido al estadio últimamente, que, que no ha apoyado, por supuesto, y que, y que empiezan a ver en Chapulineros un, un gran equipo de fútbol, al que pueden, con el que pueden sentirse identificados. Claro, claro que sí. Pues, creo que ya llegamos al, al final de la entrevista, Omar, eh, muchas gracias, muchas gracias, este, creo, creo que, que a la gente, a la gente que te sigue, pues, sí, le va a servir de mucho ver este, y conocer este lado tuyo, muchas gracias por darnos el tiempo, este, por darnos la oportunidad, y muchísimo éxito, a ti, a Chapulineros, ojalá, vuelvan a salir campeones, y, y ojalá ya tengan a, a gente muy pronto, apoyándolos, y, y pues, el mayor de los éxitos. No, no, gracias, muchas gracias a ti, Elena, por, por supuesto, por la entrevista, te repito, muchísimas felicidades, que tengas mucho éxito. Muchas gracias. En este, en este nuevo proyecto, y, y bueno, te repito, agradecerte, y, a tus órdenes, cuando gustes, y, te contactas directamente con Pablo, y coordinamos, no hay ningún problema, ya sea contigo, o con tus compañeros que no pudieron asistir, con, con el mayor de los gustos, aquí, aquí andaré. Sale, muchas gracias. Ya, ya por último, podrías, este, apoyarnos así, con un mensajito, pequeñísimo, en, en tus palabras, o como tú gustes, invitando a la gente a que, a que visite nuestras redes, lo vamos a poner así, como que, al, al final del, de la entrevista, somos noticias pamboleras, y, nada más, pues, invitándolos a, a que nos sigan, a que sigan, la liga balompié, porque igual, hay muchos medios que no, que no siguen, esas ligas todavía, somos muy pocos los que, los que, de verdad, estamos buscando, darle esa, esa relevancia, esa difusión, a las ligas, al balompié, a la liga de expansión, a la liga femenina, porque, pues, muchos medios, solo se, solo se centran en la liga MX, podrías apoyarnos, con un mensaje, por favor, sí, cómo no, mucho gusto, tú, ah, ya, quieres que, dale, ah, hola, cómo están, los saludos, Domingo Mararellano, desde Oaxaca, jugador de chapulineros, de la liga del balompié mexicano, para invitarlos, a que sigan, a noticias pamboleras, por supuesto, no se pierdan, la liga del balompié mexicano, que, que ha tomado fuerza, que, que ha, que ha hecho las cosas bastante bien, que está dando oportunidad a mucha gente, y, y, los esperamos pronto, por, por el estadio, que ya, ya tenemos luz verde, para, para dejar ingresar a, a mucha afición, saludos. Saludos, muchas gracias, este, espero no haberme extendido mucho, estaba muy amena la plática, este, fue una, muy buena entrevista, créeme que no se me va a olvidar, que tú fuiste el primero, este, estuvo, muy, muy padre, este, muchas gracias, y, pues, el mayor de los éxitos. No, gracias a ti, Elena, un abrazo, cuídate. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. . . . . . . Gracias.